¡Muy bienvenidos! ¿Cómo les va? Esto es DTV Periodismo en el Congreso, con muchas ganas de contarles todo lo que va a pasar. Mañana va a ser un día muy especial porque hay una nueva sesión parlamentaria y por supuesto que nosotros tenemos aquí todos los detalles para contarles los temas. La vedette del día es el presupuesto 2021 y hay mucha información y sobre todo muchas ganas de escuchar a los diputados y a las diputadas porque ayer hubo reunión de bloque y queremos conocer todos los detalles. Hola Pato, ¿cómo andás? Hola Meli, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Efectivamente hay dos temas centrales. Ayer recordamos que el diputado Torello, hombre de Juntos por el Cambio, decía no quiero arriesgar ninguna posición del bloque, esta es mi opinión personal, yo voy a votar en contra, votaría en contra, había como dos opciones, no sé si alguno va a votar a favor, pero estaba la alternativa de la abstención y la alternativa del voto en contra, vamos a estar hablando de eso, y también de un proyecto que se había caído la semana pasada porque no había el quórum suficiente, no estaba el presidente de la comisión porque estaba en La Paz como consecuencia de las elecciones en el país del altiplano, hubo reunión ayer y se avanzó con un proyecto que firmaban, yo dije que era como llamativo, Máximo Kirchner y Graciela Camaño, un proyecto que es rechazado, por lo menos hasta aquí de manera individual, por el titular de la sociedad rural, pero que tampoco ha caído bien en otros sectores vinculados al campo, así que vamos a estar con ambos temas en la jornada de hoy, Melina. Sin dudas, no se van a poder perder detalles de todo lo que tienen que saber respecto de la actividad parlamentaria. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, Meli, ¿cómo te va? Y también en la sesión de mañana hay otras dos iniciativas, además del presupuesto 2021, que vamos a repasar, un proyecto de ley que aprueba el ingreso a nuestro país con carácter de miembro no regional al Banco Asiático de Inversión de Infraestructura, y la otra iniciativa también es un proyecto de ley sobre aprobación e instrumentación de las modificaciones al convenio constitutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata. Estas dos iniciativas también están en el temario de la sesión del día de mañana, seguramente, Meli, sean las primeras que se traten, y después, como vos dijiste, el presupuesto 2021 es la frutilla de esta sesión. Y que seguramente vaya a ser una sesión también muy larga, de muchas horas, está prevista, porque, bueno, naturalmente, ha llevado muchas reuniones de Comisión de Presupuestos y Hacienda, ayer una reunión de bloqueo, como les decía, y obviamente toda esa discusión va a replicarse en el Congreso, porque, en definitiva, es lo que va a terminar teniendo peso específico, ¿no?, peso propio. Así que va a ser muy interesante seguir de cerca el debate que se genere mañana en el recinto. Ayer le dábamos nosotros el pase a la Comisión de Recursos Naturales, como decía Pato, con este proyecto principalmente que tiene por objetivo detener el fuego, o por lo menos, una vez que el fuego se ha iniciado, decidir cuál es el destino que le va a correr a aquellas hectáreas que han sido víctimas de esas situaciones. Ya está del otro lado Josefina Mendoza, diputada por la UCR, escuchándonos, que participó naturalmente de esa comisión. Hola, diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a tratar de corregir un poquitito la conexión porque se la recibe un poco cortada, pero creemos que seguramente con el correr de... No, ahí está congelada, lamentablemente, Josefina. En un ratito vamos a retomar el contacto con ella. Decíamos, entre otras cosas, se logró dar dictamen para reformar esta ley de la cuestión del fuego. El fuego es una situación muy delicada que está afectando a todo el territorio de nuestro país, principalmente algunas provincias se llevan la peor parte, pero hemos llegado a una situación verdaderamente dramática en este sentido y las leyes o las instituciones no pueden esperar más. Sí, hay varios datos que se dieron en la Comisión de Recursos Naturales del día de ayer. La primera es que son 300.000 las hectáreas que en estos seis meses se han prendido fuego en los distintos puntos del país. 300.000 hectáreas. Exactamente. Es una barbaridad. Y fue, digamos, abarcó a todos los ecosistemas, tanto humedales, tanto tierras agrícolas, matorrales. Fauna. Exactamente, fauna. Pero no hubo ningún ecosistema que se haya salvado porque fueron los incendios en distintos puntos del país. Y por otro lado, a través de un informe que se brindó del Sistema Federal de Manejo del Fuego, dicen que hace siete años vienen los incendios consecutivos en Córdoba y que de estos siete años de incendios consecutivos solamente se avanzaron en 22 causas con solo dos condenas. De los siete años, 22 causas, solamente dos condenas. Exacto. Uno de los delitos más difíciles de probar es la instigación a cometer un delito. Y en general, esto lo dicen los especialistas, es muy difícil que se encuentre al dueño de un emprendimiento inmobiliario, vamos a poner por caso, con un fósforo en la mano o una colilla de cigarrillo prendiendo fuego. Además, en general, también hay que decir, es difícil de probar en la mayoría de los casos si el incendio fue accidental, si fue un error humano, si fue una negligencia o si fue intencional. Y el objetivo ulterior, por ejemplo, es un proyecto inmobiliario o cambiar el tipo de actividad que se llevaba adelante en ese lugar. Y este es el punto. Y además, uno puede caracterizar los incendios de acuerdo a la provincia donde se originan. Porque lo que vos planteás puede ser común, por ejemplo, en la provincia de Córdoba. Esto de quemar determinada cantidad de hectáreas para emprendimientos inmobiliarios. Pero tenés otro tema, porque hubo incendios en alrededor de 8 o 9 provincias, donde lo que parece que está más sistematizado es, de pronto, yo necesito algún campo, alguna extensión muy grande para, en el futuro, no necesariamente este año, pero tal vez el próximo, plantar soja, que me genera muy buenos rendimientos. Entonces, aparecen ese tipo de incendios. Esto tenía siempre el rechazo de los productores de la zona agropecuaria que te dicen, yo no quiero que se metan en mi campo, porque yo soy el primero que cuida el medio ambiente. Porque si no hay un medio ambiente adecuado, yo no tengo ni cría de ganado, ni tampoco soja. Era el tironeo que había con sectores rurales, pero vos tenés distintos escenarios. Tenés aquellos terrenos cerca de cascos urbanos en Córdoba, tenés terrenos en la Pampa Húmeda, y tenés terrenos en zonas boscosas o más salvajes de Formoso Chaco. En cada lugar las motivaciones son distintas. Ya tenemos de vuelta a la diputada Mendoza. Pudimos, por suerte, recuperar la conexión. Diputada, buenas tardes. ¿Qué fue lo que sucedió ayer en la comisión? ¿Con qué se logró avanzar con dictámenes? ¿Y qué situación es la que generó mayor controversia de todos los temas que tenían para poder discutir? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, recién ustedes mencionaban la realidad de la Argentina, de media Argentina, diría yo, respecto de la situación del fuego, de los incendios, de las quemas. Por cierto, esto tiene muchísimo que ver con el accionar del hombre y también con un problema que viene afectando al mundo hace mucho tiempo y, por supuesto, en la Argentina no estamos exentos, que tiene que ver con la crisis climática que atravesamos. Entonces, uno si mira provincias como Córdoba, que quizás ha sido uno de los casos más terribles con respecto a esta situación, podemos observar que la provincia de Córdoba vivió quizás la sequía más importante de los últimos 70 años o que por lo menos desde hace 70 años no se encontraban en esa situación de falta de lluvia que facilitara, por supuesto, el manejo del fuego, pero entre otras cosas también que en los casos de generación de incendios no se propagaran de la manera que se propagaron producto de no haber lluvias. Entonces, en ese sentido, lo primero que tengo que manifestar es que hay una preocupación de toda la Argentina, sobre todo de las comunidades más afectadas en este sentido y con respecto a la discusión legislativa, todos los bloques nos hemos manifestado no solo con preocupación, sino que nos hemos ocupado. De hecho, hay muchas iniciativas presentadas en torno a tratar de resolver un problema que yo creo es estructural que tiene que ver no solo con la crisis climática, sino también con la aplicación necesaria de los fondos para el Fondo Valga la Redundancia Nacional de Manejo del Fuego, pero también con la necesidad muchas veces de capacitar y atacar el problema en cuanto al uso de la quema también para fines productivos. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que poder ver el problema de manera integral, que hay que entender también... Diputada, le quiero hacer una consulta para entender bien una cuestión. En general, ¿está probado que el uso de la quema es el principal recurso que se utiliza para que alguien cambie o gire por completo la actividad de explotación de un terreno? A ver, lo primero que hay que ver es que los incendios se generan por distintas razones, ¿no? Por supuesto, hay razones intencionales que tienen que ver con el cambio del uso del suelo con fines productivos, hay otros que muy probablemente tengan que ver con el desarrollo inmobiliario, y hay otros que se generan de manera natural. Por eso, entre otras cosas, nosotros, yo personalmente, y me han acompañado más de 40 diputados, presenté un proyecto que va en torno a que se empiece a aplicar en Argentina algo que se aplica en otros países, que es la investigación de causales. Porque si nosotros queremos aplicar la ley y justamente buscar a los culpables, hacer cumplir la ley cuando ese fin va, por ejemplo, contra la protección del bosque nativo, cuando se realiza sin tener en cuenta las consecuencias en las que puede incurrir, y ustedes recién mencionaban, por ejemplo, los casos de los incendios que se han dado muy cerca de los cascos urbanos. Entonces, por un lado, tratar de apelar a la investigación de causales, a que se cumpla la ley y, por supuesto, a hacer cumplir la ley en los casos que hayan sido incendios intencionales, y por otro lado, también a la capacitación. Porque es cierto que, a veces, hay productores que utilizan la quema con fines productivos para el rebrote de las pasturas, por ejemplo. De hecho, hay un montón de experiencias que se llevan adelante de esa manera. Lo que nosotros tenemos que tratar es que ese uso adecuado del manejo del fuego, de hecho, hay una ley para las quemas, que es otra ley distinta de la de manejo del fuego. Por ejemplo, nosotros lo que hemos propuesto es que, además, la ley de quemas también se modifique para que esa capacitación sea obligatoria, que se tenga que pedir un permiso, es decir, que haya una quema prescrita, y, por supuesto, que se dé aviso también a lo que tiene que ver con el manejo del fuego y a los bomberos voluntarios, por ejemplo, por si esa quema se hace de una manera que no se tiene que hacer. Por lo tanto, para nosotros, la capacitación debería ser obligatoria, en este caso. Y así, de alguna manera, apuntamos a que se resuelva el problema de manera estructural y que, por supuesto, en los casos en los que hay que penar a aquellos que realizaron una quema, que no haya sido autorizada, que haya sido en una zona protegida, en un bosque nativo, cerca del casco urbano, o en cualquier lugar que, por supuesto, afecte a la protección del ambiente y a la vida de las personas. Eso me parece que amerita, por supuesto, exigir el cumplimiento de la ley, que hoy tenemos la ley de manejo del fuego, pero también en lo que tiene que ver con la protección del ambiente. Diputada, perdón, en los otros días, yo no sé si era el tema puntual este, pero hablábamos con un colega suyo de una sobredosis de legislación. ¿Por qué usted habla de una ley de quemas que yo, la verdad, no la conocía? Está este tema. Digo, a veces no haría falta un mayor margen de ejecutividad por parte de los municipios o de las provincias, porque a veces el armado legal está muy bien, pero después, digo, está la irresponsabilidad individual o alguien que, de manera consciente, inicia un fuego y hay todo un andamiaje legal que sirve de poco frente a la mala intención o la irresponsabilidad de los que comienzan con el fuego, ¿no? La verdad, te agradezco por la pregunta, porque un poco ese es el planteo que a mí me parece que amerita tratar un tema como el que estamos tratando. Yo ayer el planteo que hacía en la comisión es que, para empezar, desde el oficialismo se piensa en un proyecto y es el único que se puso en discusión en la comisión cuando hay otros que apuntan a atacar el mismo problema. Pero por otro lado, si nosotros, digo, no vemos el problema de la crisis climática, pero también lo que tiene que ver con que las leyes que ya existen se cumplan con la concientización, con la capacitación y con el accionar debido de los gobiernos locales, provinciales y también del gobierno nacional en cuanto a lo que le corresponda, porque no nos olvidemos también que el gobierno nacional tiene una responsabilidad y los gobiernos provinciales otra, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de los recursos naturales. Entonces, me parece que diste en la tecla porque eso es a lo que tenemos que apuntar. Por ejemplo, hoy tenemos una ley de bosques nativos que, con este dictamen que ayer salió favorable del oficialismo, se retrocede en la protección del bosque nativo. Nosotros tenemos una ley que lo que hizo fue que se redujeran los desmontes, pero es cierto que también existen. No es que no existieron más los desmontes, se siguen haciendo y en época de cuarentena aumentaron los desmontes de hectáreas con respecto a lo que fue el año pasado. Entonces, si tenemos una ley de bosque nativo que no se cumple, tenemos una ley de manejo del fuego que tampoco se cumple en su totalidad, me parece que sin duda nosotros lo que tenemos que apuntar es que podemos tener las leyes de Suiza si nos queremos comparar con otros países. Pero si no se cumple, es un problema. Por eso, algunas objeciones que hemos planteado con respecto a este dictamen que planteó el oficialismo. Diputada, ¿qué tal? Verónica Abenaim la saluda. ¿Cómo es la situación en Mendoza respecto a los focos de incendio? Que también hubo algunos. ¿Cómo se está trabajando en la provincia en ese sentido? Quizás te confundiste porque yo soy apellido Mendoza, pero no soy de la provincia de Mendoza. Sí, es muy probable, es muy probable. Pero bueno, después de contar de la provincia de Mendoza, si quieres. No, lo que te puedo decir es que no conozco en su totalidad, digo, y en detalle, con lo cual incurriría probablemente en una irresponsabilidad de mi parte de hablar en detalle cómo se llevan adelante las medidas con respecto a cada una de las provincias. No, obvio, obvio que sí. Lo que mencionaba recién tiene que ver con una generalidad que ocurre y en problemáticas que muchas veces incurrimos que tienen que ver con el cumplimiento de las leyes. Y por otro lado, sí decir que, entre otras cosas, y una de las cosas que charlábamos ayer en la comisión, me parece que hay un claro consenso de todos los bloques respecto de buscar medidas políticas públicas focalizadas, pero también consensos de parte de los distintos bloques, en este caso, que nos permitan encaminarnos hacia una mayor protección del ambiente y que en momentos como este, sobre todo por el que estamos atravesando, amerita que esos consensos los construyamos y un poco a lo que apuntamos también ayer en un intento de poder llegar a algún acuerdo con respecto al dictamen. Bueno, y también se pudo avanzar con dictaminar un proyecto que declare monumento natural a la especie de la guaragua azul. Esa es otra de las cosas que sucedió ayer en la comisión. Y nosotros habíamos visto unas imágenes muy dolorosas, muy tristes de ese animal huyendo precisamente de los incendios, una especie que está en extinción, afectada por los fuegos, que, como digo yo, se lo devoran todo como gigante y que en instantes generan un daño que puede llevar años y años y años de recuperar la fauna, la flora, los ecosistemas, lo que decía Vero hace un rato nuestra compañera, ¿no? Eso, me parece que hay muy poca conciencia sobre el daño que generan estos delitos ambientales u hechos que lesionan nuestro medio ambiente, nuestros recursos naturales. Totalmente. Yo creo que en estos temas hay que apuntar muchísimo a estudiar, a entender cuál es el impacto de nuestras acciones todos los días y que muchas veces colaboran con la crisis climática o cambio climático. Por otro lado, poder ser creativos también en pensar cuál es la mejor forma de aplicar determinadas políticas y hacer que se genere conciencia, que se cumpla la ley. Si nosotros solamente pensamos en acciones punitivas que, por supuesto, pueden servir, pero en muchas circunstancias ha demostrado que no han sido la única alternativa o que al menos no han hecho que se resuelva el problema de manera estructural. Les decía recién, hay una ley de bosques nativos que protege los bosques nativos y, sin embargo, son muchas las provincias que no aplican la regulación correspondiente y, por lo tanto, se sigue deforestando en la Argentina. Entonces, si hay leyes que no se cumplen, es un problema y tenemos que apostar a nuestra creatividad como dirigencia política y a la necesidad de generar conciencia en nosotros primero, pero también en la población en su conjunto, para que entre todos podamos contribuir a la mitigación del cambio climático. Diputada, una consulta. Ayer hablábamos con un hombre del PRO, con el diputado Torello, que él dijo, yo no tendría problemas en votar en contra, no entiendo eso de abstenerme, no estoy de acuerdo con el presupuesto, decía, pero no me quiero anticipar porque antes hay reunión de bloque, así que, bueno, por ahora es una posición individual. Digo, ha habido reunión del interbloque, usted en lo personal tiene resuelto si mañana el presupuesto lo vota en contra, si se abstiene, ¿está decidido o todavía no eso? Nosotros vamos a seguir reuniéndonos en términos generales, nuestra postura sería la de abstenernos, pero una abstención más que nada porque entendemos que en un momento de tanta incertidumbre para el mundo, pero particularmente para la Argentina, nosotros necesitamos ver un proyecto y un plan a mediano, por lo menos a mediano plazo, de parte del Ejecutivo y entendemos que eso debería estar reflejado en el presupuesto 2021. Por lo tanto, por supuesto, sin pago de todas las reuniones, hemos presentado un dictamen incluso y vamos a estar dando la discusión mañana. Por supuesto que hay particularidades, de hecho cuando uno se abstiene, también se entiende que hay determinados artículos que se pueden llegar a votar a favor y otros que pueden llegar a no acompañar particularmente. Entendamos también que cuando se trata del presupuesto es una discusión muy extensa, como ustedes dijeron, son muchísimos los puntos que hay en discusión y por supuesto que eso amerita también a la responsabilidad de todos de tomarnos con ese grado de responsabilidad la discusión que tiene que ver nada más y nada menos con el futuro de la Argentina en cuanto a las partidas presupuestarias que siempre tienen que ver con las prioridades que define el Ejecutivo Nacional. Bueno, ahí respondía la última inquietud que tenía que era cómo creía usted que se iba a trabajar esto al interior del bloque mañana en el recinto. Así que, diputada Mendoza, mañana seguimos de cerca, por supuesto, todo lo que suceda. Para nosotros es un día muy especial, nos imaginamos que para ustedes, los diputados también, que a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo, podamos seguir trabajando y podamos seguir regulando la vida cotidiana de los argentinos, porque hay temas que no pueden esperar, como por ejemplo estos que estamos conversando, temas que no pueden esperar independientemente de la situación pandémica que estamos viviendo. Exactamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Lo mismo para nosotros. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Ya está también del otro lado el diputado Karim Alume Zbodio, de Frente de Todos. Hola, diputado. ¿Cómo le va? Saludo y saludo a toda su teleaudiencia. Muchas gracias. ¿Cómo anda? Bueno, recién conocíamos algunos detalles sobre lo que había sucedido en la Comisión de Recursos Naturales. Uno de los proyectos, entendemos, que es el que genera por ahí más controversia o diferencias en los distintos bloques respecto del manejo del fuego, respecto de qué es lo que puede o no puede pasar con un territorio una vez que se prueba que ha sufrido un incendio intencional. ¿Cómo se llega a investigar precisamente eso? Bueno, lo que ayer se vio en la reunión de comisión con respecto no solamente a la ley de manejo del fuego, sino que también con la diferencia entre el proyecto que quedó plasmado en el dictamen del presupuesto y el proyecto de la diputada Austin que se debatió ayer en la comisión, tiene que ver también con una visión diferente de la política de manejo del fuego. La verdad que no quedó muy claro cuál era el proyecto que manejaba Cambiemos, había posiciones que creían que la ley bajaba el nivel de protección y otras que decían que era muy exagerado, entonces como bloque no tenían una posición concreta. Nosotros desde el Frente de Todos y desde algunos bloques también federales, se planteó la necesidad de establecer una regulación que de última si hay legislación nacional e internacional que establezca una protección mayor que sea subsidiaria esta legislación. Pero creo que la práctica y la experiencia demuestran que era necesario tomar medidas drásticas. Diputado, una consulta. Digo, yo no sé si se manifestó a nivel individual, si esto está consensuado con otros representantes de la mesa de enlace, pero Daniel Pellegrina, titular de la Rural, él se manifestó siempre muy en contra del proyecto. La pregunta es la siguiente, digo, ¿llegó a ustedes alguna comunicación de la Rural o de la mesa de enlace que se oponían a este proyecto o fueron declaraciones, por lo que ustedes saben, periodísticas nada más que de Pellegrina? Que yo haya tenido acceso solamente a declaraciones periodísticas, inclusive de CRA, pero creo que con un profundo desconocimiento, desconocimiento no solo de la letra de la ley y principalmente de la letra final de la ley, sino que también con un profundo desconocimiento de la realidad. Hay muchos dirigentes que están muy lejanos, tal vez, de donde se han producido los focos de incendio y desconocen cuáles son las realidades. La verdad que creo que la ley tiene un consenso importante. Hay algunos actores que los análisis sobre las realidades en que se basa la ley lo fundamentalizan. No es así, la ley trata de proteger no solamente el ecosistema, sino que también trata de proteger a los productores. La zona rural, por ejemplo, que tiene San Luis, que tiene Cuyo, los incendios forestales no solo producen un gran daño ecológico, sino que también producen un gran daño económico a los productores de campos cuyas unidades económicas son muy ajustadas. Entonces, hacer 5.000, 10.000 metros de alambrado nuevo realmente muchas veces pone a los productores al borde de la quiebra. Entonces, en este sentido, las diferentes realidades que se viven en el país creo que están enmarcadas dentro de este proyecto con una vocación de generar una herramienta más que por lo menos desincentive este tipo de prácticas que muchas veces se hacen con solo objeto de producir daño y con muchas otras como una herramienta para generar algunos negocios particulares. Sí, la verdad que en términos políticos, esto lo venimos diciendo de que esto apareció, porque este proyecto se conoció hace por lo menos 45 días, si no dos meses. Esta unidad que firmaban el proyecto, Máximo Kirchner y Graciela Camaño, parecía un dato novedoso, porque tampoco ha habido este tipo de acuerdos, pero tampoco se da todos los días en la convivencia de distintos bloques en la Cámara, ¿no? Sí, pero vos fíjate, también lo firma el bloque de José Luis Ramón, son bloques que tienen un componente federal muy importante y cuyos legisladores han tenido y han pasado y pasan año a año tristemente la realidad de los incendios de una manera habitual. Entonces creo que tiene que ver con ese compromiso, tiene que ver con la necesidad de realizar un corte en esta práctica o en estos sucesos que se producen año a año y que, como decían y explicaban en la misma comisión, los especialistas en 95 a 99 por ciento son absolutamente intencionales. Pero yo digo respecto a lo que usted mencionaba antes, ¿no? ¿Cuánto puede desconocerse sobre lo que estaba sucediendo en una provincia más allá de que uno no pertenezca a ella? Hemos visto todo lo que ha generado el fuego, el desastre que ha provocado, las historias en primera persona, personas que han perdido emprendimientos hoteleros por completo, campos destruidos, gente que ha salido con su propia manguera, con su propia cortafuego, no sé cómo esas lingas que han tirado para poder contener el fuego. Cuando usted dice, bueno, algunos desconocen un poco la realidad que se vive en nuestras provincias, me imagino que lo está diciendo en un tono simbólico, no en un tono real, porque nadie puede desconocer qué es lo que está afectando, porque está en la tapa de todos los diarios, en todas las señales de noticias, estamos viendo unas imágenes que son realmente estrepitosas, dolorosísimas. ¿Quién puede desconocer lo que está pasando en nuestro país en este sentido? El ejemplo más claro del desconocimiento es cuando la posición ideológica con respecto al carácter absoluto del derecho a la propiedad puede más que la realidad diaria. Que en realidad es eso lo que está pasando. Vos ves las diferentes posiciones y tienen que ver con eso. Tienen que ver con un derecho colectivo versus un derecho individual, con la necesidad de proteger un derecho colectivo y un derecho individual. Si vos te fijás, las expresiones de la Comisión de Hacer tienen que ver con posiciones... Claro, una interpretación ideológica que se hace sobre un hecho concreto de la realidad. Sí, porque, perdón, ese era el tema... Sobre un hecho y sobre una política que es... No, porque justamente... Sobre un hecho y sobre una política concreta que es... Seguí, seguí. Ahí estamos con un poco de... No, 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 adelante usted, diputado completo. Es que ideológicamente impacta la manera de ver una realidad, pero también impacta la manera de ver una ejecución de una política. El segundo proyecto que tuvo ayer debate en la Comisión fue el proyecto que enfrentaba una versión diferente al del artículo 102, que tiene que ver con cómo se financia la política de manejo del fuego en la Argentina. Exactamente, y bueno, y Cambiemos trataba de imponer su proyecto de financiamiento que era mucho, que era bastante más deficiente que lo que plantea el artículo 102, que establece una estabilidad en los recursos y, por lo tanto, un nivel de eficiencia en el tiempo de la política. Y ayer quedó claro y se dieron los argumentos técnicos y se dieron inclusive los argumentos económicos de la cantidad de recursos que implicaba uno y otro proyecto y, sin embargo, Cambiemos sostuvo su proyecto, lo votó y, por supuesto, que perdió frente a los votos en la Comisión. Pero tiene que ver con eso, a veces tiene que ver más que con la realidad, con el sostenimiento de un discurso ideológico con respecto a determinadas realidades y políticas. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Verónica Benegui, lo estoy saludando. Respecto a esto que usted menciona del proyecto de Juntos por el Cambio que proponía un presupuesto mínimo para la protección ambiental. Ellos creo que hablaban de 1.250 millones de pesos y Leonardo Grosso dijo que hay como una partida destinada que es mucho más amplia, incluso de más dinero. ¿Esto es así, básicamente? ¿Por eso ustedes no acompañaron este proyecto? Sí, nosotros no acompañamos porque el artículo 102 del dictamen de presupuesto, que establece una modificación también al artículo 30 de la Ley de Manejo del Fuego, no solo que establece para el año 2021 mayores recursos, lo que ya sería un indicador que nos podría decir cómo tendríamos que votar una ley así, sino que también establecen dos fórmulas diferentes de cómo financiar la Ley de Manejo del Fuego. Una, el proyecto de Cambiemos ata una alícuota del presupuesto y la otra, la que está en el artículo 102 del dictamen de presupuesto, el financiamiento lo basa en un porcentaje o una alícuota del costo de un servicio, que en este caso es la prima de los seguros. Y lo que nosotros ayer decíamos, para ser práctico, es imaginarnos las dos fórmulas frente a lo que fue el año 2019, que se proyectó una inflación del 23% y que terminó el año con una inflación del 53%. En una se hubiera mantenido la capacidad económica de la ejecución de las políticas y en otra hubiera perdido el 50%. Entonces creemos, en ese sentido, que era superadora ampliamente la fórmula que quedó en el dictamen de la Ley de Presupuestos. Claro, y con respecto al presupuesto, el día de mañana, al debate, al tratamiento, ¿cuáles son las observaciones o expectativas que tiene? Yo, la verdad que estoy con muchísima esperanza. Creo que es un presupuesto que tiene muy en claro un diagnóstico que se basa en enfrentar dos crisis importantísimas. La crisis económica, que es recurrente en nuestro país con el paso de los años, y una crisis que es mundial, que es pandémica, y que, en definitiva, creo que las herramientas que están planteadas en el presupuesto, ojalá y tengo mucha esperanza en que sean efectivas, y empezando por un presupuesto que deja de tener palabras como ajuste y pasa a tener palabras como inversión, desarrollo, tecnología, la verdad que alimenta muchas esperanzas y, en ese sentido, mañana lo vamos a trabajar en el RECI. Muchísimas gracias, diputado, por este contacto con nosotros. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Chao, buenas tardes. Mañana, ¿cómo está organizada, entonces, la agenda parlamentaria de cara a la sesión que va a tener como tema central, este, sin lugar a dudas, el presupuesto 2021, sobre los que algunos diputados empiezan a vertir su opinión o su análisis? ¿Qué es lo que está previsto en materia de agenda? Bueno, para empezar, una reunión de labor parlamentaria que va a ser a las 10 de la mañana, está convocado este encuentro. Ya sabemos, conocemos, que va a estar presente en esta reunión que siempre se hace previo a la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con los jefes de los bloques parlamentarios. Allí van a terminar de diagramar un poco cómo va a ser el esquema de esta sesión, qué tema se tratará primero, cuántos minutos tendrá cada expositor, porque seguramente, como es el presupuesto nacional, digamos, van a querer hablar casi todos los representantes, sobre todo los que representan a distintas provincias, básicamente. Y en función de eso, la sesión, en principio, el llamado oficial estaba convocado, Meli, para las 12 del mediodía, pero aparentemente se podría correr y podría arrancar entre las 13 y las 14. Así que, bueno, vamos a estar ahí expectante. Va a ser una sesión muy larga, como bien lo decían, justamente por, es un tema no menor, es un tema económico, muchas cuestiones se tratan en este presupuesto 2021 y, obviamente, todos van a querer hablar. La sesión del año 2018, que fue la última donde se votó, el último presupuesto, en ese momento era el presupuesto de Mauricio Macri, que fue el del 2019 y que el gobierno de Alberto Fernández prórrogó, terminó, ¿sabés a qué hora? A las 6 de la mañana. Correcto. Sí, correcto. Empezó a las 2 de la tarde y finalizó, así, maratónicamente, a las 6 de la mañana. Y se acuerdan que, además, se dejó de lado a esa hora porque se iba a tratar el tema de la quita de la impuesta a las ganancias a los jueces. Exactamente. Pero como ya era un horario que ya estaban todos, que se querían ir a dormir, se pateó eso y no se terminó tratando. Pero sí, terminó a 6, 6 y media de la mañana. Así que, bueno, vamos a ver cómo se da eso en el sistema remoto. Nada, no. Simplemente me parece que era importante lo que dijo Josefina Mendoza, que ella planteó la abstención, digo, en un clima donde el gobierno estaba tratando de evitar votos negativos, donde ayer decía Torello, si es por mí, voto en contra. Bueno, me parece que un dato importante es lo que dijo Josefina Mendoza, de que la discusión sigue, pero que ella es partidaria de la abstención. Así que, bueno, me parece que esto se termina de resolver. Pero hasta aquí no es un mal dato, ni mucho menos para el oficialismo. Ya está del otro lado la diputada Landrycini escuchándonos. Parte de este debate se va a trasladar mañana al recinto. Hola, diputada. ¿Cómo le va? ¿Cómo se prepara para la sesión de mañana? Bueno, con muchísima expectativa, con entusiasmo, con compromiso, porque nos toca tratar un presupuesto nacional que involucra a todo el territorio, todos los espacios subnacionales, que son las provincias, los municipios, y nos toca hacerlo en un momento inédito para la humanidad, para el país, de manera que no es una actividad de las habituales, porque lo estamos haciendo en pandemia, lo estamos haciendo de manera remota, y estamos teniendo que tomar decisiones que fijan prioridades en particular condicionadas por la pandemia. No, un detallecito solamente. ¿Cuántos diputados presenciales se estima que puede llegar a haber mañana en el recinto? ¿Cuántos diputados presenciales son los que soliciten esa presencia pueden ser 100, no sé, depende de cuál es la limitación de los protocolos que acordarán las propias autoridades de la Cámara con los responsables sanitarios de la misma. Diputada, ¿qué tal? Verónica Abenaim, no lo sé. A usted no... Yo lo haré de manera remota, obviamente. Claro, entendemos. Pero a usted no se le ocurrió en ningún momento venir a la sesión teniendo en cuenta que es un tema de gran relevancia para todas las provincias del país. Mire, hasta hace tres, cuatro días, tres días, no había ni siquiera vuelos. Claro. Sí. Diputada, perdóneme. Y además hay cuestiones de salud que recomiendan no hacerlo. Podemos trabajarlo de manera remota. Diputada, a ver, una cuestión que se explica de la siguiente manera. Usted pertenece al oficialismo nacional, pero el oficialismo provincial es un partido rionegrino. La pregunta es, yo creo que van a acompañar, pero ¿tiene algún dato oficial de cómo se va a comportar el conjunto de representantes del oficialismo rionegrino acá en la Cámara? ¿Acompañan el presupuesto o no tiene el dato confirmado, diputada? Supongo que sí, es un solo diputado. Sí. Supongo que sí, porque integra un bloque que ha venido acompañando en la Comisión de Presupuestos y han venido seguramente compartiendo inquietudes, demandas de asignaciones específicas. Hemos defendido en lo personal aumentos para los fondos de subsidio del transporte urbano, que es también una necesidad de la provincia y que supongo comparte el diputado de Juntos Somos Río Negro, de la misma manera que la demanda de las cooperativas eléctricas, de ayudas económicas para sortear dificultades financieras y la ejecución de obras de infraestructura que mejoren la eficiencia de las redes para satisfacer las necesidades de los usuarios. Quedó conforme, diputada, con el aumento al transporte que se le brindó, porque algunos representantes, sobre todo los de Córdoba, estaban diciendo, en mi opinión, algo bastante lógico, que se pueda llevar el piso a unos 30.000 por sobre, digamos, teniendo en cuenta que la inflación va a ser del 29%. En el caso de que hubiera demandas avanzado el año, se podrá hacer alguna resignación de partidas. Por el momento, el presupuesto tiene que tener un relativo equilibrio en las prioridades. El valor original que previó el Poder Ejecutivo era en 13.000 millones de pesos para el subsidio de transporte urbano en el interior del país. Se aumentó en 7.000 millones de pesos como parte de una negociación, entendiendo la demanda de la Unión Transviaria Automotor y la demanda de las provincias. Y si hay algún desfasaje, habrá que renegociarlo en su momento, aprovechando alguna ampliación de partidas con reducción de otras o la mejora tributaria que se pueda lograr a través de la reforma tributaria o de el gravamen a las grandes fortunas como contribución solidaria extraordinaria para el año 2021 o por los mayores recursos que se obtengan de las exportaciones y de la recuperación económica. Un detalle técnico, diputada, usted que tiene formación económica, un detalle técnico, el subsidio al transporte va para las empresas, va para los municipios, va para el trabajador, ¿cómo se vehiculiza ese subsidio al transporte? A través de las provincias se vehiculiza a los municipios y los municipios tienen los convenios de concesión del transporte en sus ejidos municipales con determinadas empresas. las empresas tienen determinadas estructuras de costos y en esas estructuras de costos los salarios son una parte importante, no porque sean la única, porque también hay que renovar unidades, hay que hacer el pago al combustible y además hay que renovar las cubiertas, hay que renovar los motores, pero en las emergencias lo que más pesa en lo público es la demanda de los trabajadores que son conductores o quienes son mecánicos y reclaman por sus salarios frente a inflación o frente, sí, a pérdida de capacidad adquisitiva. Es lo que pasó este año en casi todas las provincias y esto generó conflictos, generó paros y los reclamos de la Unión Transviaria y Automotor. Por lo tanto, el Estado Nacional prevé recursos que hemos finalmente acordado en los 20.000 millones de pesos más allá de la demanda puntual que existió con insistencia de parte del legislador casinero de Córdoba Federal que es el que planteó que fueran 30.000 pero bueno, veremos esos 10.000 cómo a lo largo del año se pueda ver si hay de un pasaje cómo cobrirlo. Diputada, a propósito de su formación y valiéndome de la última de las frases que usted dijo que quedó en nuestro videógrafo diciendo que es un presupuesto que pretende poner equilibrio entre las prioridades. ¿Le parece que hay algo que sea prioritario que tal vez no esté obteniendo en este presupuesto precisamente un lugar importante o primordial respecto de otras situaciones? Es decir, con esta pregunta lo que le estoy invitando es si tiene alguna mirada crítica como economista para hacer este presupuesto presentado. No tengo una mirada crítica, creo que ha sido una propuesta hecha con muchísima responsabilidad en un momento muy dificultoso de caída de recaudación, caída del 2020 en la actividad económica que puede rondar el 10% del Producto Bruto y se ha hecho con mucha prudencia calculando indicadores en los supuestos macroeconómicos que puedan ser cumplibles. Todos queremos más. Yo también quiero más para las universidades, quiero más para las mujeres, quiero más para la educación media y primaria, pero obviamente hay que buscar un equilibrio y una cosa importante a señalar para todos y todas es que dejamos de pagar fondos de deuda externa que se prorrogan por la reestructuración exitosa con bonistas extranjeros y bonistas bajo legislación nacional que nos permite utilizar esos fondos a la inversión pública, al crédito a la micro y pequeña empresa, a la infraestructura sanitaria y educativa, a los programas de conectividad para el trabajo no presencial y la educación no presencial, nos dota de recursos para la urbanización de los barrios precarios, para las políticas de género, obviamente eso no nos da dinero, lo que nos permite es no gastar en pagos por el endeudamiento externo que como todos sabemos en los últimos años fue absolutamente exagerado para cubrir un déficit fiscal que no se logró cubrir y para pretender contener una inflación que no se contuvo y fue toda la digamos la complejidad del 18 y 19 que además agregó el endeudamiento con el Fondo Monetario que ahora se están rompiendo las pestañas los técnicos del ministerio y los técnicos de las comisiones del Fondo Monetario que van a venir en noviembre para llegar a algún acuerdo de refinanciación de esos 45 47 mil millones de dólares prestados en agosto 2018 y que no sirvieron más que para la fuga de divisas diputada muchísimas gracias por este contacto con nosotros fue muy amable gracias a ustedes y bueno quedamos a disposición para el día jueves relatar lo que pueda ocurrir durante la larga sesión del día de mañana muchas gracias buenas tardes decía recién la diputada que a su criterio es un presupuesto prudente cumplible que genera un equilibrio entre lo urgente lo importante y lo posible las prioridades dice todos querríamos más otra vez pone en el foco algo que me parece que varios han tratado de opinar en el mismo sentido la partida asignada a la educación universitaria no es la primera diputada que pone el foco también ahí en las prioridades que vos le consultabas que me pareció muy buena tu pregunta me parece que la diputada se olvidó algo que viene reclamando sobre todo el sector de la izquierda y es que este presupuesto 2021 no contempla absolutamente nada respecto al IFE no sabemos el tema de la vacuna lo que decimos no sabemos el tema de la vacuna no sabemos el tema de cuándo va a finalizar la pandemia y con esto arrastra una gran cantidad de gente unos 9 millones dice el gobierno interno nacional que gracias a dios contienen pueden acceder a esta ayuda de 10 mil pesos en el marco en el que se está que en realidad son 5 mil que son 5 mil exactamente porque se ha dado cada dos meses exactamente esta ayuda bastante poca pero que hay otra gran cantidad de gente que no está los ATP si es en el IFE perdóname dos temas que tienen que ver con esto primero que esto que están planteando ustedes se está en debate desde que vino Guzmán a presentar el presupuesto al lado de masa ahora de esto ¿cuánto? mes y medio dos meses por lo menos el día después 15 de septiembre se presentó el presupuesto el otro día bueno exactamente bueno donde Bali Buca el diputado Buca un hombre del labañismo ex candidato a gobernador de la provincia ex intendente de Bolívar le preguntó él a Martín Guzmán lo que están consultando ustedes ¿qué va a pasar si no tenemos el tema de la vacuna resuelto? bueno dijo Guzmán textualmente nosotros trabajamos para que el tema esté saldado a fin de año si el tema no está saldado a fin de año ¿qué tendremos que hacer? lo que ya tuvo que hacer el pobre Guzmán este año que no se imaginaba gastar esto en materia sanitaria no se imaginaba tener que emitir tuvo que cambiar todo ¿qué dijo en la reunión esa Guzmán? crucemos los dedos esperemos que esto se resuelva favorablemente y si no veremos cómo hay que radicuar todo una pregunta este es el tema pero además si vos tenés perdón pero además ponele que se termine digamos la pandemia no se incluya el IFE esa gente ¿dónde va a trabajar? bueno ¿cómo la vas a contemplar? se estima digo por eso te digo se estima que va a haber cierta reactivación económica se estima que por ejemplo va a haber un enorme no sé si enorme pero va a haber un desarrollo importante por ejemplo de la construcción con la obra pública que es el presupuesto si querés muy cuidado por parte por ejemplo de lo que es la cartera de Catopodis eso es lo que se establece pero si tenemos malas noticias y lo otro muy importante que dijo la diputada ella habló del impuesto a la riqueza o del bono solidario como una cuestión central que yo no sé si se va a tratar eso es mucha plata eso es mucho son 300 mil millones de pesos ella lo señaló no sé qué va a pasar pero todavía no están exactamente vamos a convocar también a este debate o este anticipo de lo que va a ser la sesión de mañana nosotros les recordamos que desde las 9 y media vamos a estar con una transmisión especial siguiendo de cerca todo lo que se genere aquí en el Congreso de la Nación de cara a lo que va a ser otra sesión especial tal vez con mayor presencialidad que las que tuvieron la convocatoria de las sesiones anteriores precisamente porque es un tema muy importante les diría que casi no sé si van a llegar a trabajar sobre los otros dos que también integran el temario porque se prevé que va a ser una sesión verdaderamente maratónica está al otro lado quería sumar al diputado Dijacomo también de la provincia de Río Negro pero está en su despacho está aquí en la ciudad de Buenos Aires porque quiere diputado como le va muy buenas tardes estamos viendo perfectamente quiere formar parte de manera presencial de la sesión de mañana ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿cómo le va? Sí, efectivamente estamos tratando de concurrir en todas aquellas sesiones donde la temática y la importancia de los temas hizo que nos pareciese importante ir más allá de la cuestión de lo virtual y tratar de mantener diálogos personales y por supuesto en este caso con el tema presupuestario lo venimos trabajando estuvimos ya en la sesión anterior estuvimos acá en fin como representantes provinciales tenemos una visión que generalmente digamos difiere antes que nada quiero estuve escuchando los conceptos de la diputada Landrycini Graciela es una economista de mi provincia muy respetada muy respetable una muy buena diputada las preguntas económicas ella especialista en esto ya se la hicieron todas a ella así que yo vamos a ver si cabe en el presupuesto hablar desde otro ángulo pero igualmente vamos a tratar de afrontarlo pero bueno ellos están atados como representantes mil temas se pueden tratar bueno fíjense ustedes que ella queda atada como todos los representantes de los partidos nacionales a ser absolutamente críticos o a ser acríticos no pueden decir de lo que no se puede nosotros desde esta visión provincialista si se quiere tenemos las manos más libres para poder de alguna manera señalar algunos defectos ustedes marcaban recién la cuestión universitaria en la cuestión universitaria un tercio de todo el presupuesto universitario o sea más de 71 mil millones se lo llevan las universidades de Buenos Aires y las del Conurbano nosotros tenemos las provincias de Río Negro y Neuquén hay dos universidades la Universidad del Comagüe que la compartimos y la Universidad Nacional de Río Negro con un presupuesto acotadísimo ambas no llegan a los 5 mil millones representan verdaderamente una diferencia sustancial respecto de lo que se lleva a la UBA y aunque han quedado ciertos fondos que bueno podrán ser después distribuidos de acuerdo a las distintas necesidades no se llega a cumplimentar aquello para lo cual nosotros creemos que tiene que tener un concepto federal y poder tener un tipo de reparto distinto lo mismo sucede con el otro tema que también trataron que es el tema del transporte el tema del subsidio al transporte está bien aumentaron lo charlábamos con el amigo Heller de 13 mil a 20 mil fue un aumento importante ahora es un aumento menor a lo que se prevé como cuestión inflacionaria pero por otra parte también es cierto que si nosotros lo comparamos nuevamente con AMBA con el centralismo vamos a decir así a AMBA se le van a dar 66 mil millones y todo el interior se le va a dar 20 mil o sea evidentemente estamos de nuevo ante circunstancias que creemos que no son equitativas que desde los partidos provinciales hacemos el esfuerzo de ver como desde nuestras propias pertenencias podemos lograr algo más para nuestras provincias ¿no es cierto? este es uno de los tantos temas ¿no? Sí, diputado ¿qué tal? Verónica Benahim lo saluda dos cuestiones algunos calificaron de que era un presupuesto muy federal ¿usted entonces no lo considera en ese sentido según lo que puede observar? a ver, a ver yo creo a ver yo creo que en líneas generales en líneas generales es un presupuesto que toma elementos que son muy importantes por los cuales lo vamos a apoyar y que tienen que ver con poner en el centro no la cuestión financiera sino en el centro la cuestión del desarrollo la cuestión de poder reactivar la economía la cuestión justamente a partir de ahí poder hacer una distribución digamos federal y poder sacar al país de esta crisis ¿no es cierto? nosotros en base a esos conceptos centrales que aparte como lo viene manifestando el presidente desde un inicio con el cuidado de la salud con el reforzamiento de lo que había sido un sistema de salud que no podía contener absolutamente nada estamos de acuerdo sabemos que estamos en una situación de crisis sabemos que todavía hay cosas impredecibles tenemos una visión abierta a lo que está sucediendo en el mundo no nos vamos a poner en esa oposición obcecada que parece que el mundo anduviera todo bien y que en el único lugar donde hay déficit y demás es en la Argentina ¿no es cierto? entonces por eso lo vamos a apoyar pero no podemos dejar de señalar que hay algunas cuestiones que pretendemos que se corrijan ¿no es cierto? que tienen que ver con lo federal ¿y usted cómo tomó que se agregue que voy a hacer esta pregunta en relación de las universidades era lo que estaba hablando que se agregue que el jefe de gabinete sea el que administra estos recursos ¿le parece bien? ¿le parece mal? a ver no, no me parece bien yo creo que le está quitando cuestiones que tienen que ver directamente con potestades que son del legislativo que para eso está y para eso están las representaciones provinciales y por más que ponga o yo pueda tener la confianza que pueda tener en alguien con la honestidad intelectual que considero que tiene Santiago Cafiero no me cabe duda que también va a estar presionado por determinados intereses de tipo político que van a llevar las cosas hacia determinados lugares entonces en estas cosas la mejor manera para preverlo es que se pudiera hacer a través de una ley en forma directa dándole a cada uno lo que le corresponde y diputado y perdóneme usted dijo el presupuesto universitario es de 70 mil millones y a las universidades de Neuquén y a la del Comahue le toca no, no, dije perdón ¿no dijo 70 mil? no, dije es de 200 no, dije que de los 210 220 mil millones 70 mil para la UBA y las universidades del Conurbano exactamente la UBA y las universidades del Conurbano esto es lo que yo marcaba como una gran diferencia con los 5 mil dos universidades que cubren que cubren dos provincias que tienen que estar en muchos casos con distintas sedes a cientos o a más de mil kilómetros de distancia una de otra y que bueno tienen sus costos y sin embargo bueno no son atendidos por eso le pregunto ¿cuál es el criterio? supongo que es un criterio de cantidad de alumnos porque la UBA tiene 300 mil alumnos ¿por qué se distribuye así la plata? ¿por qué para ustedes lo que les toca y para UBA y el Conurbano lo que les toca? ¿el criterio es la cantidad de alumnos o hay otro criterio para la asignación de recursos? bueno yo lo veo como quien vive en la Patagonia y le puedo asegurar que cuando el boleto en Buenos Aires costaba 5 pesos y en Bariloche costaba 25 me daba cuenta que había una gran diferencia entre el subsidio que se le daba a un sector y al otro de la misma manera supongo que muchas de estas cosas tienen que ver con cantidades de votantes cantidades de personas cantidades que hacen presión con representantes que tienen por supuesto y que determinan que haya un favorecimiento de tipo centralista digamos que justamente desde las expresiones federales no casualmente desde Córdoba no casualmente desde los bloques que representamos a la provincia tratamos de corregir en esos aspectos está pero el criterio no se sabe cuál es entonces por qué esa plata para Buenos Aires lo que le dan a ustedes yo creo a ver yo no nosotros recibimos un paquete digamos no nos indica fíjese a mí me gustaría también que dentro de las universidades hubiese un presupuesto mucho mayor en lo que hace a ciencia y tecnología por ejemplo y resulta que tenemos la mayoría de los presupuestos gastados en sueldos en tipo de carreras en tipo de carreras con una predominancia de carreras de tipos sociales que yo no sé si son tan necesarias al desarrollo argentino por supuesto que esto no es una discusión no es una discusión para un presupuesto es una discusión para ver exactamente es una discusión para que veamos en otros modelos educativos qué necesitamos en la Argentina exactamente mire yo me formé en la universidad yo me formé yo me formé en la universidad pública yo soy médico formado en la universidad de Buenos Aires tengo experiencia conozco estuve he sido docente en La Plata realmente yo rescato la universidad pública como un lugar y como un centro en el cual justamente pueden arribar determinado personas que al sector privado de ninguna manera podrían tener sus estudios ahora bien este modelo de país en la época que yo era estudiante allá por los años 70 era mala palabra que una universidad estuviera ligada de alguna manera a un proyecto empresarial o a una investigación que fuera de interés de alguna empresa totalmente entonces hoy todavía seguimos con estas rémoras seguimos con estas rémoras ideologizadas en las universidades que se alimentan a sí mismas como institución generando más docentes para los docentes investigadores para las investigaciones que no hacen a la investigación aplicada mire yo vengo de una provincia donde el modelo del INVAP que es el modelo de investigación aplicada es un modelo que pretendemos desarrollar la universidad de Río Negro está desarrollando programas de estudio que tienen que ver con investigación aplicada es hora de que nosotros en nuestro país empecemos a poner a la universidad al servicio del desarrollo del país en asociación con el sector privado y con el sector público no me cabe ninguna duda y hasta si quiere me meto en una más y en esta se van a enojar hasta mis hijos que estudian en la universidad pública a ver si es justo y yo considero que también tenemos que analizar si es justo que si es justo que quien tiene los medios suficientes para poder mandar a sus hijos a estudiar no pague absolutamente nada y quienes no tienen los medios en realidad no pueden estudiar porque ni siquiera tienen los padres la posibilidad de pagarle un alquiler en un lugar donde tengan que ir a estudiar entonces hay cuestiones que defendiendo la reforma del 18 tenemos que empezar a pensar que ya pasaron más de 100 años y que tenemos que empezar a vivir desde una realidad diferente que no es la realidad neoliberal nunca más lejos de eso no es la realidad neoliberal es la realidad del desarrollo actual necesario de la Argentina con trabajo con producción con investigación tecnológica y donde los que tenemos la suerte porque nos hemos desarrollado de alguna manera y tenemos algo más para dar pues que lo demos y que en ese sentido este tema de la gratuidad universal es un tema que lo pondría también en debate sin ningún miedo sí, sí, sí bueno diputado muchas gracias por este contacto con nosotros muy amable que tenga buenas tardes lo que quería decir lo puedo decir más allá de la entrevista con el diputado y ya como hay otros modelos educativos en el mundo vigentes hace muchos años a donde vos según el modelo productivo que vos querés generar de país tenés menos posibilidad de vacante para entrar a estudiar determinada carrera entonces por ejemplo en Australia que es un país modelo que tiene prácticamente la misma extensión territorial que podemos llegar a tener nosotros solo que ha sido poblada principalmente por personas que vienen desde los orígenes aborígenes que fue una generación totalmente arrasada muy bien y es terrible lo que ha pasado en ese sentido y además de prostitutas y esclavos y prisioneros que son los que levantaron ese país el modelo educativo vigente es precisamente dice los chicos en el secundario no pueden estudiar pueden estudiar lo que quieren pero tienen menos chance de entrar a aquellas carreras a donde después no van a tener la posibilidad de tener salida laboral este es un modelo absolutamente de principios del siglo XX absolutamente centralista y pensado en un país que no existe más digo yo estudié perito mercantil porque el perito mercantil era una cuestión que se imaginaba para la capital federal hace 150 años yo me crié en el corazón de la cuenca lechera siempre lo cuento en mi vida yo vi una vaca en mi vida me la mostraron y yo debería haber trabajado ¿me entendés? vincularme con la producción de mi sector en Mendoza con el vino y con la minería yo con la vaca y la producción lechera bueno esto no pasa es como las vías del ferrocarril que terminan todas en el puerto bueno o sos perito mercantil o sos bachiller si vos tenés esa formación es raro que elijas ingeniería que sea una carrera donde me consta en la UBA hay esfuerzos ingentes para que los chicos estudien ingeniería pero la formación que tenés en el secundario te lleva casi naturalmente a derechos sociología medicina efectivamente comunicación muchísimo bueno claro exactamente bueno está del otro lado el diputado Suárez Lastra escuchándonos conoce de esto en detalle absolutamente como le va diputado invitamos no me quería meter aparte no es fácil porque no es para encontrar amigos esto pero yo tengo una tendencia a coincidir con lo que acaba de decir Dijacomo y lo que están diciendo ustedes en la mesa pero mirá que usted es radical diputado más cuidado radical reformista pero también encuentro muy poco sentido en lo que se está haciendo desde años en la educación pública en general y hay otro tema que no se tocó porque no se puede tocar todos los temas pero ya que salimos a conversar este tema que es cuántos recursos se pone en la universidad en general destinados a sectores en general medios con capacidad adquisitiva que no se ponen a detener a los fracasos en la educación secundaria que es el centro de la formación de la capacidad ciudadana en la Argentina con un 40% de exerción en el sistema secundario totalmente la masa de recursos aplicados a la educación superior sin discriminar ni por ingreso ni por capacidades ni por interés de la sociedad en estimular determinado tipo de carrera con una condición de gratuita y sin cupos eso no existe en ningún lugar del planeta lo planteas esto en la UBA y no vas a tener cero de consenso en la UBA y en otros centros de estudiantes en el radicalismo también y la gente pero son cosas que tenemos que conversar con seriedad con experiencia sin asignar otra intencionalidad que la de repensar mejor nuestro país es que yo creo tal vez diputado esta es una opinión personal yo creo que tal vez esta pandemia vino a adelantar algunos debates que estaban postergados y que tenemos que dar la escuela como tal como institución ha hecho esfuerzos enormes pero ha demostrado también que ha generado y no ha estado totalmente a la altura de las circunstancias no solo por la escuela sino porque es una institución que tiene que renovarse que tiene que cambiar su paradigma que tiene que pensar en la formación de nuevos alumnos que tiene que también contemplar en la clase de país en la que estamos viviendo y cuál es el país que realmente vamos a poder generar si no cambiamos cosas estructuralmente que no están revisadas yo creo que esta pandemia tiene que ser una oportunidad histórica para todos ustedes sobre todo los legisladores para ponerse a pensar en serio la posibilidad de tener un país está a la altura de las circunstancias de lo que ya hemos vivido porque esto nos va a cambiar para siempre esto cambia a nuestros pibes para siempre ellos ya no pueden volver a la escuela de siempre tienen que volver a otra escuela totalmente de acuerdo no quiero ahondar en este tema porque no soy digamos nosotros somos un partido político un bloque donde hay no y yo soy un humilde periodista pero es una opinión personal ni siquiera integro la comisión de educación pero soy un ciudadano soy un dirigente tengo hijos que tengo una hija en la escuela pública en el secundario y la verdad que me parece que son cosas sobre las que hay que reflexionar uno está atento la verdad que hay mucha producción en términos de artículos periodísticos especialistas hay mucha reflexión acerca de modificaciones interesantes en el sistema educativo y me parece que bueno que es una tarea que esto que se ha puesto en crisis como dicen ustedes con esta pandemia es una oportunidad para repensar y animarse algunos cambios que muchas veces no nos animamos a hacer yo soy escéptico uno quiere discutir que la justicia paguen ganancias no se puede vos querés tocar el tema la universidad este tipo de cuestiones no se puede él dijo que no pero vos querés tratar el impuesto a la riqueza se puede con problemas o se dilata querés algún cambio gremial no se puede digo son cuestiones bueno lo conoce Suárez Latra que está hace unos años en la política hay nichos que son difíciles de tocar ¿no diputado? sí sí pero también me parece que todos son desafíos para que el arte de la buena política la posibilidad de poner los temas sobre la T poner en discutir a la gente más interesante con mayor reflexión hecha y que la política a las distintas procedencias podamos enfocarnos qué sé yo yo me siento por lo que acaba de escuchar en el último tramo con el diputado de Yerolamo capaz de sentarnos a conversar y tener encontrando puntos en común que permitan y así transversal con muchos partidos políticos yo creo que hay que hacerlo creo que hay que ir planteándose los objetivos es cierto son todas cosas difíciles pero todas las cosas a todos los destinos se llegan dando un primer paso y hay que dar los primeros pasos diputado ¿qué tal? buenas tardes Verónica Benahim lo saluda lo veía que podemos llegar a algunos acuerdos y me preguntaba entonces ¿hay posibilidades de llegar a un acuerdo con el presupuesto 2021 por más que no acompañaron el dictamen mañana en el recinto? ¿alguna posibilidad de acuerdo o no? bueno se han conversado muchos temas y nosotros hemos propuesto varias cosas algunas cosas han aceptado otras no en primer lugar nosotros tenemos la decisión política de no rechazar el presupuesto por más que esto es un presupuesto que tiene algunas inconsistencias muy importantes que ameritarían un rechazo nos parece que la situación del país las dificultades de la fragilidad que tiene la pandemia los efectos de la cuarentena la necesidad de la sociedad de ver a su dirigencia política con menos predisposición confrontativa nos llevan a no rechazarlo rechazarlo no quiere decir aprobarlo porque la verdad que creemos que tampoco sería una buena señal que dijéramos está todo bien y es consistente porque faltaríamos de oposición decir miren acá hay inconsistencias que las tenemos que observar y no lo hacemos con el dedo acusador pero decimos no nos cierra que los aportes para la pandemia que son casi la mitad del déficit fiscal no estén considerados como gasto en el presupuesto que viene no va a ERIPE no va a ETIPE no decimos no cierra así vamos pensándolo porque algo va a haber que hacer porque la pandemia no va a estar terminada ni sus consecuencias de diciembre entonces bueno no lo vamos a votar nos vamos a abstener pero vamos a señalar nuestras críticas pero estamos predispuestos a decir bueno si se requiere buscar algún otro mecanismo que permita financiar algo ahorrar en un lado poner de otro estamos en disposición para conversar agregar ideas entonces la respuesta es abstención del bloque Juntos por el Cambio básicamente sí pero es una abstención en términos de lo tomamos como una contribución al diálogo y a las señales de no confrontación que es muy distinto a lo que había sucedido cuando se votó el presupuesto 2019 donde el bloque en ese entonces que era oposición se retiró directamente del recinto sí hay veces que hay retiros hay veces que se vota en contra y es razonable y tampoco bueno lo que siempre está mal en términos del presupuesto no ser que el presupuesto implique una arbitrariedad mayúscula y problemas gravísimos en este tema nosotros digamos hay cosas que no compartimos pero no vemos así arbitrariedades mayúsculas vemos inconsistencias importantes muy importantes este tema de que hablaban de la universidad un exceso de partidas a discrecional del manejo del jefe de gabinete hay muchas cosas de ese tipo pero nos parece que es un presupuesto que podríamos digamos lo que nunca podríamos hacer es evitar que la Argentina no tuviera presupuesto aunque aunque estuviera en nuestro poder decir los dejamos sin presupuesto yo creo que eso no lo debe hacer ninguna oposición diputado entonces frente a todo esto que está explicando usted que sería como la razón por la cual uno en política juega distintas fichas la ficha que ustedes juegan es la abstención que tiene un mensaje por elevación esa abstención siguiendo lo que usted está explicando ¿de dónde a usted le parecería habría que quitar le hago un ejercicio matemático económico pero político también en caso que esta pandemia siguiera y el escenario fuese complejo todavía porque la vacuna no estaría lista para nuestro país para cuando se supone el propio Martín Guzmán dice nosotros estamos armando este presupuesto creyendo que para el año que viene tenemos la vacuna vamos por el escenario el peor escenario posible que en gestión de crisis es el que hay que tener siempre la peor hipótesis posible no llegaría la vacuna por lo tanto tendríamos un montón de actividades que no podrían reactivarse por lo tanto tendríamos un montón de personas que dependerían sí o sí de alguna asistencia del Estado esto no está previsto en este presupuesto de dónde debiera según usted su criterio retirarse un poco de dinero un poco de partidas para asignarse en asistencia para las personas que quedan excluidas en el contexto de la pandemia bueno yo creo que en primer lugar lo que ha pasado en los últimos años en la Argentina ha sido un enorme crecimiento del gasto público nosotros hemos casi duplicado el gasto público en los últimos 10 años donde hay algunas funciones que son esenciales y otras funciones que han sido realmente excesivas entonces me parece que la sociedad está haciendo un enorme esfuerzo en todos los sentidos el que trabaja el que emplea no hablemos de los cuentapropistas y las dificultades que hay para llevar a desarrollar algunas actividades en muchísimos rubros y el Estado no ha dado ninguna señal va a haber un ajuste estatal pero producto de la inflación del retraso del acomodamiento de los salarios pero no ha habido ninguna señal digamos hay ámbitos completos de la administración pública donde funcionarios jerárquicos que cobran más de cuatro veces el salario mínimo remuneraciones mensuales que están entre 150 y 500 mil pesos y muchos de ellos ni siquiera han ido a trabajar en los últimos siete meses no es posible que no haya habido una escala de contribución de esfuerzo compartido porque los que no pueden cobrar los que no pueden pagar los sueldos ven que hay una parte de la sociedad que en las 30 haya ido o no haya ido a trabajar uno va por el centro el otro día hice un trámite en un registro de automotor agarra las diagonales la zona de la administración pública nacional y un día de semana parece un domingo ahora va al resto de la ciudad y de una ciudad que está dando la pelea queriendo entonces hay esfuerzos a hacer todavía y el sector público tiene que hacerlo inclusive por empatía con la sociedad ¿y el sector qué más tiene? ¿y el sector qué más tiene? también también y tiene que hacerlo en forma responsable y bien hecho entonces nosotros no tendríamos ningún problema que hubiera habido un impuesto a los bienes personales pero que no fuera una doble imposición que dado que ya se aumentó el impuesto en el presupuesto pasado ya que el impuesto a los bienes personales viene sobrecargado y necesitamos un esfuerzo mayor bueno hagámoslo pero que sea a cuenta de futuras erogaciones para que no sea una doble imposición que sea litigiosa que genere demandas judiciales esto está mal hecho para empezar está mal hecho diputado ojo que nosotros no dijimos no solamente no lo votamos sino que dijimos esto está mal yo la escuché hasta Patricia Bullrich diciendo si es a los a los individuos o las personas físicas y no a las empresas lo tengo que ver dijo hace bastante cuando esto empezaba la presidenta del PRO seguro por eso y aparte hay situaciones hay que verlas hay patrimonio hay activos líquidos y hay activos activos y líquidos entonces y también hay un tema de señales yo creo que el gobierno tiene que ser más moderado y cuando digo el gobierno es difícil decir algo porque cuando uno se encuentra con una fuerza política que hace de la diversidad una virtud y pueden convivir diciendo cosas muy distintas distintos dirigentes y funcionarios sobre distintos temas pero esta idea anti-empresa anti-ahorro como tenemos que hay 150.000 millones de dólares de argentinos que están en activos líquidos según se ha dicho muchos de ellos no registrados eso es bajo el colchón o en cajas de ahorro efectivamente cuando la argentina salió del default en la época de Kirchner el que financió el crecimiento porque no había crédito no había endeudamiento fue esa persona fue esa gente que dijo hay un país normal hay invitación a hacer negocios hay una situación razonable y vamos y ponemos la guita y hacemos una pero perdóneme una cuestión diputado que tiene que ver tiene que ver con el voto de ustedes porque ayer nos decía Torello dice mira pro usted es radical pero le pregunto por el interbloque porque Torello decía si es por mí dice es una opinión particular yo voto en contra digo esto que usted decía la abstención es una cuestión consensuada dentro del interbloque o es por ahora una mirada del radicalismo nada más no no yo creo que se ha avanzado en esta conversación en nuestro bloque también había gente que estaba partidaria de votar en contra y hubo una discusión política que decía porque la abstención es medio raro la idea de abstenerse da la sensación de no comprometerse de no meterse entonces requiere una explicación es no votar en contra además también pero en el caso nuestro sí sí es no votar en contra el tema es decir nosotros en este momento tan difícil no queremos no rechazamos señal de rechazo y de votar en contra queremos hacer algo que especie que hay voluntad si hay un programa si hay una perspectiva de trabajo si hay medidas concretas que se ponen sobre la mesa para discutir estamos dispuestos a discutirlas y donde estemos de acuerdo apoyaremos sin ningún tipo de especulación no estamos para oponernos a todo diputado muy interesante escucharlo esta tarde vamos a estar pendientes por supuesto de todo lo que suceda mañana en el recinto nosotros también tenemos lo quiero ver en una asamblea de la uva dentro de un tiempito sí soy re guapo puedo decir mucho más bueno muchísimas gracias por este contacto con nosotros de verdad que es interesante poder conversar con cada uno de ustedes y conocer en definitiva a qué sector de la sociedad representan de la manera en la que se van manifestando en cada uno de los temas gracias gracias a ustedes bueno hasta luego hasta luego mañana 9 y media de la mañana tenemos una programación especial porque vamos a estar anticipando otra sesión especial que se celebra en nuestro Congreso de la Nación vamos a ir a una pausa cortita pero antes queremos recordar o refrescar lo que pasó más temprano en el SSK a donde se brindó un homenaje a los 10 años del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner Sergio Massa el presidente de la Cámara estuvo presente y esta fue la foto que eligió para su tweet fijado Sergio Massa puso entonces en su cuenta oficial hace 10 años nos dejaba un líder que marcó un antes y un después en la política argentina hace 10 años nos dejaba Néstor Kirchner su figura será recordada por haber puesto de pie a una argentina de rodillas esta es la cuenta oficial del presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa su cuenta oficial de Twitter ahí el hashtag también que elegía a 10 años del fallecimiento del expresidente en homenaje al acto que se brindó hoy más temprano en el SSK a donde Alberto Fernández el presidente de la Nación brindó un emotivo discurso hacemos una pausa ya venimos la voz de los diputados la voz de las diputadas la voz de la oposición la voz de los que quieren cambiar la realidad la voz de los que quieren una Argentina mejor tu voz en el Congreso el otro día falleció una chica joven sin antecedentes sin enfermedades preexistentes creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera necesitamos que se tome conciencia que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias también lo es para nosotros los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta estamos poniendo el corazón estamos poniendo todo necesitamos que cada uno desde su casa haga su parte toda la información parlamentaria la encontrás acá en DTV el periodismo en el Congreso DTV el periodismo en el Congreso de lunes a viernes aunque no nos demos cuenta el virus nos testea a nosotros como pasar la prueba en dos simples pasos uno dos respetá los dos metros de distancia aquí estamos firmes nosotros todo el equipo de DTV hay tres proyectos de ley en debate uno de Mara Brauer otro de la diputada Blanco Zuna y otro mío los tres proyectos sobre trayectorias educativas muchísimos programas que tienen que ver con género diversidad la verdad que es importante porque es un modo de premiarlos de visibilizarlos y al mismo tiempo de cuidarlos tenemos una situación de un estrés muy importante en el sistema sanitario de nuestra provincia especialmente en el de las dos grandes ciudades Rosario y Santa Fe DTV el periodismo en el congreso de lunes a viernes el virus nos testea a nosotros quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a nosotros respetá los dos metros de distancia toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados en la Cámara de Diputados de la Nación la información es mucha la cobertura del tratamiento político de leyes en el recinto en pasos perdidos la opinión de los protagonistas en comisiones en los despachos el día a día de los diputados y diputadas de la Nación y nosotros tenemos la mejor información DTV el periodismo en el congreso de lunes a viernes proyectar ampliar reformar disfrutar habitar reactivar nuevas líneas de crédito procrear para generar vivienda y trabajo conoce más detalles y cómo inscribirte en argentina.gov.ar barra procrear Argentina Unida Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Argentina Presidencia Ya estamos de vuelta muchas gracias por estar ahí del otro lado para seguir informándote sobre todo lo que no te podés perder de lo que pasa en la agenda parlamentaria acá en el Congreso de la Nación en DTV el periodismo en el Congreso bueno les decíamos mañana hay una sesión especial nueve y media nosotros vamos a estar generando una transmisión desde bien tempranito para contarles toda la previa de la sesión y alrededor de la una de la tarde se prevé digo alrededor porque nunca se sabe se prevé que se dé una nueva sesión maratónica muy larga porque se va a debatir una ley muy importante la famosa ley de leyes a donde de alguna manera acá lo que estamos haciendo es anticipar algo de lo que mañana va a quedar vislumbrado en el recinto bueno te digo da caso el que nos daba el que nos daba el diputado Facundo Suárez porque la verdad que explicó por qué se llega a esto de la abstención que es no chocar no confrontar no poner palos en la rueda exactamente para digo esto tiene que ver con el diálogo político con lo que decían antes y dicen ahora y siempre que es la rosca bienvenidos los acuerdos políticos él rescataba lo que decía un diputado de Río Negro pero esto digo y frenar condicionar a gente como Torello u otros dentro del propio radicalismo que querían votar en contra más con lo que vos decías que en otro momento cuando los que hoy son oficialismo eran oposición votaron en contra se retiraban del recinto directamente efectivamente lograr esto para el gobierno para el oficialismo la abstención me parece que es un bienvenido gesto de buena voluntad que debería ser me parece más común y que ojalá sirva para construcciones me parece que es como una cuestión muy muy importante no nos oponemos sí sin dudas claro porque hasta aquí sabíamos que había habido una reunión de bloques donde iban a debatir si cada uno podía ir en una representación o una interpretación personal de este presupuesto 20-21 y manifestarse con algunas diferencias internas dentro del bloque y acá parece que todos acordaron esto que nos anticipaba recién Suárez Lastra que van por la abstención ¿por qué? por lo que dijo recién Vero porque no quieren poner paros en la rueda y la abstención o el mensaje que rodea esa actitud política de la ficha de la abstención es señalar que ellos encuentran ciertas inconsistencias en el presupuesto 20-21 pero que también comprenden que es necesario avanzar y que un país no puede seguir siendo gobernado sin un presupuesto esto es lo que nos anticipó de alguna manera Suárez Lastra además de hablar de otras yerbas porque hemos hablado de todo con él y nos ha brindado también desde el ejecutivo también han pedido este clima de acuerdos ojo no es una cuestión me parece que también es como una devolución a lo que está pasando en otros ámbitos la cuestión está muy complicada busquemos bajar decibeles y busquemos un idioma común de todas maneras que la famosa palabra el consenso el frente de todos cuenta con un número importante porque tiene el número de los aliados que son los diputados de los interbloques y que acompañan el presupuesto 2021 el rionegrino Ramón claro Ramón el labañismo en su mayor parte va acompañado hay un número que el frente de todos tiene también para poder avanzar en la aprobación pero bueno es importante también el bloque opositor evitan el título para acá y el mundo de decir la oposición rechazó tu presupuesto por supuesto está parte de la oposición representada en el diputado Campos que está del otro lado ya escuchándonos y esperándonos con mucha amabilidad diputado bueno su colega Suárez Lastra recién decía vamos a ir por la abstención encontramos algunas inconsistencias pero nos parece que tenemos que proceder de esta manera todos juntos para que este este país en definitiva en este contexto mundial tan complicado salga adelante ¿cuáles son las principales inconsistencias me valgo del término de Suárez Lastra que usted en lo personal le reconoce o le encuentra a este presupuesto? y tenga buenas tardes perdón buenas tardes ¿cómo les va? muy bien bueno básicamente es un presupuesto que nace con serias debilidades por la dinámica propia del estamos in matter ¿cierto? o sea hay una dinámica propia que que se va devorando los pronósticos ¿no? yo diría hoy tenemos un día difícil para la conectividad diputados me interesa la verdad me interesa me esperas que por lo menos si nos está escuchando del otro lado le digo esto al diputado Campos o sea algún asesor que está ahí del otro lado avísele que en un ratito lo vamos a reconectar porque la comunicación era muy mala diga no digo que son importantes dos cuestiones lo que vos planteabas cuáles son las inconsistencias que él ve y otro porque él representa un bloque generalmente muy duro si costó convencerlo o no porque ellos generalmente son como muy confrontativos con el oficialismo entonces están cómodos quizás el ala más dura vos tenés otros radicales que son más dialoguistas la verdad que me interesa hablar con Campos para preguntarle si él se convenció fácil o no de que había que votar por la abstención y no por el rechazo pero bueno esperemos que todo funcione también las comunicaciones obviamente sí básicamente también hay dentro del radicalismo algunos de para dar mucho más duro como un Cornejo un Mario Negri pero por supuesto la Mendoza nos dijo la Mendoza dijo seguimos hablando dijo Josefina Mendoza exactamente pero sí sinceramente esta abstención que van a marcar me parece sumamente importante y habrá que ver también cómo va a continuar el proceso en el Senado de la Nación donde bueno Juntos por el Cambio también tendrá que marcar su posición seguramente va en sintonía con lo que va a suceder en la Cámara de Diputados pero también en un contexto donde Juntos por el Cambio también quiere mostrar políticamente una situación nosotros venimos pidiendo que nos convoquen desde el Gobierno Nacional para hablar sobre distintas circunstancias sobre lo que está sucediendo en Argentina y claramente esta abstención muestra un poco de querer llegar a ese diálogo y ojo perdóname ojo que digo no sé qué pasaba con el bloque que encabeza Sebastián García de Luca que me parece que han militado también esta abstención tampoco era tan para los duros como Torello tampoco era tan fácil decir yo me pongo como pongo y quedar solos así que era otro tema que tenían que también hoy privilegian siempre la unidad y la unidad la abstención eso te iba a decir la unidad de los dos lados pero es la unidad más light es esto quería consultarte Vero que vos en general haces un buen trabajo retrospectivo y tenés como ejercicio ir al archivo en presupuestos anteriores en general cuál es la discusión más dura cuál es el pasadizo más duro por el que pasa el presupuesto es en la cámara baja o es en la cámara alta y lo que pasa es que depende como depende que es oficialismo claro también depende como esté compuesta la cámara porque recordemos que el año el año pasado hubo un cambio de legisladores un cambio de bancas porque hubo elecciones y también cambió un poco la proporción de un lado y del otro pero con el peronismo en el poder siempre el senado siempre el senado para el peronismo es más cómodo siempre y si vos sos para juntos por el cambio el senado era un enorme problema el datito del presupuesto 2018 del senado fue que en ese momento el bloque que era oposición que era al frente para la victoria se dividió con Miguel Ángel Pichetto formando otro bloque y quienes apoyaron el presupuesto de Mauricio Macri fueron los aliados a Pichetto y porque iba a ser el futuro lo recuperamos al diputado Campos estábamos justo perdón diputado que lo interrumpimos pero fue culpa de la tecnología no fue nuestra no fue mala nuestra estamos sujetos a la tecnología no nos queda otra pero bueno la pregunta se llega a cortar si lo escuché escuché todo básicamente querían que yo les diga sobre la inconsistencia del presupuesto básicamente el presupuesto no asume de entrada que nosotros tenemos un problema de una distorsión macroeconómica muy grande entonces en el mensaje de elevación el presupuesto dice que lo primero que hay que lograr es una dinámica de crecimiento económico de inclusión social para después buscar la estabilidad si ustedes leen en el mensaje de elevación dice exactamente eso y yo creo que ese orden es justamente el equivocado lo primero que habría que buscar es la estabilidad para poder lograr crecimiento e inclusión social pero es el huevo y la gallina al privilegiar en un momento claro pero el problema es el siguiente que ya se sabe en el mundo que era el huevo no la gallina o sea la primera mutación y si exactamente la primera mutación viene de un huevo que cambió entonces yo lo que quiero decir con esto es aquí aquí lo que hay es una dinámica que hay que estar seguros que es que Argentina tiene un desequilibrio macroeconómico muy muy grande que no puede financiar entonces el hijo de la situación este huevo que decimos es este desequilibrio si no lo miramos nunca vamos a no vamos a poder lograr un beneficio un resultado mejor entonces yo creo que lo primero que tendría que hacer el gobierno es aceptar la restricción obviamente no dejar a nadie atrás obviamente mucha solidaridad todo lo que uno quiera pero uno tiene que aceptar que no es cuestión de imprimir billetes nada más porque si no todos los países serían felices en el mundo y no lo son diputado un pequeño es el problema que tenemos una pequeña intervención cual si fuera terapeuta no me quiero agarrar la metáfora de huevo no tenga miedo voy con el tema de la estabilidad entonces si acá hay un desequilibrio que es macroeconómico y en este orden de prioridades que establece este presupuesto según usted hay un desorden y primero debiera buscarse mayor estabilidad para entonces generar mayor crecimiento para entonces generar mayor inclusión social ¿qué le falta a este presupuesto concretamente? ¿o qué partida está subestimada en este contexto según o si ustedes fuesen quienes debieran elaborar este presupuesto o del equipo técnico que elaborase este presupuesto? el problema lamentablemente es mayor ¿por qué? porque no es cuestión de un presupuesto porque si usted tiene si estamos diciendo que uno quiere necesita hacer crecer la economía buscar la estabilidad para hacer crecer la economía y lograr inclusión social uno no lo puede hacer atacando la propiedad no lo puede hacer poniendo en duda la justicia no lo puede hacer digamos haciendo por ejemplo atacando los medios de comunicación independientes se nos cortó otra vez no puede buscar no puede buscar espera un segundo no puede no puede buscar que digamos no puede atacar a los grandes patrimonios de este país con nuevos impuestos si lo que quiere es mayor inversión y mayor generación de trabajo entonces el problema del presupuesto que tiene un corsé ideológico que le impide tomar las medidas adecuadas ese es el problema de fondo que tenemos hoy esa es la realidad Diputado perdóneme yo le preguntaba también es ideológico el presupuesto dígame usted en su fuero íntimo me parece por lo que dice que está mucho más cerca de votar en contra que de abstenerse pero digo lo han tratado en el bloque usted se va a abstener como el resto o no lo estamos lo estamos evaluando a mí lo que no me gusta de digamos de votar en contra es que me parece que uno cuando vota en contra tiene que ofrecer una salida claro entonces si hay alguien que está ofreciendo un presupuesto uno dice yo te voto en contra ok pero cuál es tu propuesta entonces a mí eso no me gusta y usted no tiene otra claro yo diría que no yo diría que no acompaño este camino elegido pero para votar en contra yo tendría que decir este es el camino que tiene que tomar y tener un presupuesto armado y no lo tengo hay una pequeña perdón Vero porque hay una pequeña cosa que yo no lo seguí si usted dice que acá hay un corset que es ideológico y entonces ahí enumeró las cuestiones ¿no? ¿cómo es que no se puede atacar los patrimonios de quienes más tienen? porque entonces no entiendo cómo vamos a llegar a tener mayor equidad mayor inclusión social no hablo de un derrame de que a los que menos tienen le toque la migaja del que más tienen pero la verdad que hay un hay un porcentaje pequeño de la sociedad que tiene mucho mucho y creo que un impuesto más o un impuesto menos no le cambia la vida en cambio el que menos tiene en esta sociedad lamentablemente es la base de la pirámide y son muchos los que menos tienen entonces no entiendo completamente de acuerdo en tal caso aquí le contesto le contesto le contesto rápidamente estos impuestos al patrimonio no se generaron en Argentina tienen una larga historia en el mundo básicamente uno de los primeros fue el ISF francés impuesto solidario a la fortuna fue un desastre en Francia desastre para lograr recaudar 3.500 millones de euros al año con el impuesto perdían a partir del segundo año perdían 16.000 millones de euros por pérdida de tributación la gente se le iba a los Gerard Depardieu de la vida los Louis Vuitton de la vida se le iban a Mónaco a Londres y fue terrible para el fisco francés y que pasaba todo el progresismo francés se golpeaba el pecho y decía le estamos sacando la plata a los más ricos para darse a los más pobres y en la realidad que era lo que pasaba los más pobres tenían menos presupuesto estatal para poder hacer digamos políticas activas porque se perdían 16.000 millones de euros al año ¿qué pasó? Francia estuvo en este dilema 10 años discutiéndolo y lo dio de baja hace 5 años pero duró 15 años en donde el fisco francés perdía 16.000 millones de euros por año entonces es un tema ideológico porque claro es muy lindo ser progresista pero si el efecto de la de la política progresista lo que hace es empobrecer a los más pobres yo no soy progresista diputado ese es el tema entonces hay que hablar de efectos exactamente aquella persona sobre la cual el impuesto avanza que es el rico si querés ese también juega y juega como dice el diputado claro que a veces no se tiene en cuenta vos decís voy por eso pero el otro se defiende y te termina complicando igual Francia y Argentina digamos son dos países totalmente distintos como para ponernos me parece a comparar pero la gente reacciona de forma similar mira yo te digo una cosa en este momento los pobres de Argentina la gente con menor recurso de Argentina está financiando y haciendo crecer a los pobres con menor recurso de Uruguay y de Paraguay es impresionante el flujo de inversiones que hay de argentinos con patrimonio hacia Uruguay y Paraguay Paraguay en este momento no le alcanza el lugar del Banco Central Paraguayo para guardar los dólares que tiene ¿sabe de quién son esos dólares? ¿de quién son? ¿sabemos de quién son? no gran mayoría de argentinos gran mayoría de argentinos que se están yendo del país están huyendo del país sí también diputado está bien pero también yo lo entiendo y creo que el final de la película puedo coincidir con el final que usted ve también digamos que cualquier gobierno también tiene que generar algo urgente con una sociedad como la que tenemos con el 50% de pobres una sociedad desigual con hambre violenta entonces digo ese es el otro tema ¿no? y diputado ¿cómo entonces cómo se podría tener más completamente sí ¿cómo podríamos tener más recursos entonces si digamos yo lo que digo es esto sí completamente completamente de acuerdo yo creo que un buen plan en la Argentina tendría que atender los problemas coyunturales esto que decíamos recién la gente que está más necesitada en este momento por supuesto que atenderla no hay que dejar a nadie atrás pero el horizonte de previsibilidad y de y de respeto de la propiedad y de respeto de la justicia y de inversiones y de respeto a los patrimonios tiene que estar dado para justamente que se genere un círculo virtuoso de salida de la pobreza ahora claramente hay que atender la gente que tiene problemas para comer tiene que comer eso es obvio y tiene salud y tenemos que tener salud y tenemos que tener seguridad sí claramente el tema es que uno uno se pregunta esto ¿no? ¿cómo sería atender en un contexto de crisis con una deuda externa muy importante con una pandemia encima ¿cuáles serían los caminos o los mecanismos porque generar o decir bueno la inversión producir está bastante difícil ¿no? en este contexto tomar deuda ya no se puede siempre pareciera ser que el camino va al impuesto y el problema es que generar impuestos no va a los sectores donde podrían ser los ideales de alguna forma para financiar que son los que más tienen entonces uno ahí mira una situación donde está bastante oscuro ese panorama y yo se lo decía porque ¿qué sé yo? esto de realmente poner el foco en empresas que no que evaden al fisco en empresas que generan sus cuentas en paraísos fiscales en personas que tienen que tienen patrimonios pero que deciden invertir en otros países eso hay que medirlo eso hay que controlarlo lamentablemente en el mundo actual no vas a tener éxito en hacer eso todos los países están fracasando en eso no hay corral que pueda mantener a estos animales somos los humanos en un mismo lugar a la fuerza no lo hemos logrado nunca en la historia de la humanidad el gobierno comunista de Rusia con todo el poder no lo logró y lo que lo que empieza a ocurrir es una dinámica de empobrecimiento general ahora lo que sí yo estoy de acuerdo contigo es que tenemos que lograr una solución en conjunto mirando los problemas a la cara y privilegiando a los más débiles eso no tengo ninguna duda pero no podemos seguir haciendo las mismas recetas que nos trajeron hasta acá en un momento en donde estamos en un cruce de caminos en Argentina o sea no tenemos ya muchas alternativas esa es la realidad muchísimas gracias por este contacto con nosotros muy amable ahí está también justo se interrumpió la comunicación andaba mal internet está el diputado Bormioli del otro lado también para sumarlo a este debate en la previa de lo que va a ser la sesión de mañana diputado cómo le va buenas tardes qué tal buenas tardes a vos y a todos los que están en el estudio muchas gracias diputado cómo se hace para generar alternancia política y de alguna manera al mismo tiempo políticas de largo plazo porque todos ven un país distinto bueno el gran debate de la Argentina desde hace años yo Cristina lo decía un poco en la carta que difundió ayer algunas claves de eso que tenemos que poner sobre todo con el tema de pensar que tenemos una economía bimonetaria y que tenemos que terminar con esto tenemos que solucionar este problema y que tiene que haber un acuerdo de todos los sectores para lograrlo pero vos fijate que en este día tan especial para nosotros que hoy recordamos los 10 años que Néstor no está físicamente con todos nosotros y con las compañeras con nosotros también diríamos y con todos los argentinos y argentinas y que estamos en un marco de actividades siempre respetando los protocolos en todo el país y no quiero dejar pasar por alto esto porque justamente fue Néstor junto con Cristina en sus gobiernos de 2004 al 2015 que incrementaron la inversión en un 83% y el PBI en un casi 50% o sea lograron incrementar en 10 años 11 años un 50% del PBI y la inversión y fue la época de mayor ganancia en nuestras empresas pero también la época de mayor distribución de la riqueza de lo que por lo menos del 80% en adelante en democracia hemos visto y esto se logró ¿por qué? generando empleo principalmente la recaudación tributaria creció un 8% en esos años pero la capacidad de generar empleo registrado en blanco eso hizo que aporte contribuciones a los aportes sociales y las contribuciones logró que el fisco pudiera tener en lo que fue en su momento los superávit gemelos ¿no? superávit comercial y fiscales ¿qué quiero decir con esto? que este presupuesto que está enviando nuestro gobierno a diferencia del presupuesto que se generó o los presupuestos que se presentaron durante el macrismo es simplemente y es concreto el presupuesto 2019 fue el último presupuesto del macrismo se basaba siempre hacia eje en la valorización financiera en la caída de ingresos en la caída de la inversión pública en la caída de la inversión social en la caída de la inversión en salud e innovación este presupuesto 2021 es todo lo contrario yo lo escuchaba al diputado opinante pero bueno cuando habla de la pobreza por ejemplo porque nosotros tenemos que hacer un presupuesto que la herencia macrista más pandemia tuvimos los extraordinarios que hubo que afrontar ahora diputado perdóneme hay un inconveniente en esto cuando uno son absolutamente ciertos los números que usted da ahora claro el tema es que es muy difícil la comparación porque lo que uno tiene ahora en el 2021 es por un lado no tiene una soja de 600 dólares tiene una soja que está subiendo pero está a 300 y pico no llega a 600 y el otro tema como usted dice aquel era un mundo creciendo a tasas chinas y hoy están todos golpeados o sea la posibilidad de intercambio existe pero más acotada otro precio en los commodities y un mundo muy golpeado son dos diferencias muy señaladas respecto a lo que era el 2005 o 2006 ¿no? ¿o me equivoco? no, no bueno totalmente hay 2005 2006 es lo que vos decís claro superábil superábil y gemelos se dio en ese contexto pero lo que hizo el gobierno muchas veces no porque el peronismo la década de ganada rifaron que hizo Néstor Kirchner acumuló reservas en el banco central para las pelotas que es complicada y para pagar el fondo monetario eso es bíblico pagó el fondo monetario cuando fue la corrida de las tantas corridas bancarias que sufrió nuestra expresidenta y nuestro presidente pero sobre todo nuestra expresidenta usted en esas corridas bancarias que más o menos en un mes corrieron hicieron con 5 mil millones de dólares que iba a hacer la corrida bancaria el banco central tenía reservas de sobra para afrontar esas corridas ¿por qué? porque hubo una decisión estratégica de desendeudamiento y acumulación de reservas en el banco central por nuestros gobiernos ahora la situación es otra mundialmente nadie sabe hacia dónde va el mundo por venir nadie sabe qué va a pasar aunque se dice que gana Biden en Estados Unidos hay que esperar esta decisión que creo que para no va a haber grandes cambios pero diputado algunos cambios hacia el mundo y hacia América Latina y nadie sabe qué va a pasar con esta recesión mundial que es la peor recesión del capitalismo exactamente que tengamos diputado ¿qué tal? Verónica Benahim los saluda ¿cómo le va? ¿cómo va? quería consultarle uno de los debates creo de la mayoría de las reuniones de la comisión estuvo puesto en el subsidio al transporte del interior y en esta asimetría esta desigualdad que hay entre lo que se le da a AMBA y lo que se le da al resto del país como representante de la provincia de Buenos Aires ¿usted cree que está bien esta designación de partidas que se da para AMBA y para el interior del país? Bueno yo no estoy en la comisión de presupuesto pero lo que vos me preguntás no pero es diputado de la provincia de Buenos Aires por eso se lo consultaba por eso te digo mira yo lo que creo es que cuando uno ve el presupuesto que vamos a tratar es un presupuesto que baja en casi dos puntos el pago de interés de la deuda casi 1,9 concretamente de 3,5 del 2019 al 1,5 ahora esa diferencia va a incrementar entre otras cosas a duplicar la inversión en infraestructura productiva viviendas infraestructura social en lo que es el ámbito de la obra pública si se quiere a duplicarlo va a va a 160% más en innovación y desarrollo para nuestras pequeñas y medianas empresas y obviamente también va a transporte para poder financiar determinadas situaciones que se van dando pero hay un 0,8% 0,8% que no se van a pagar los intereses de la que también están puestos en el desarrollo estratégico nacional que eso en el presupuesto se vuelca y que obviamente el gobierno va a ir en una situación de incertidumbre permanente como la que vimos porque también hay que aclarar esto que vivimos en incertidumbre permanente con la pandemia si nosotros los argentinos que muchas veces estamos acostumbrados a la incertidumbre económica o a la inestabilidad política pero ahora en este marco es una incertidumbre como decía Cristina que no fue un cisne negro vino la pandemia del coronavirus y nosotros y el gobierno tiene que tener un presupuesto para afrontar esto ese presupuesto lo hace incrementando partidas esenciales como salud educación en 50% incremento en salud para financiar la vacunación le consultaba si veía bien que ambas se lleve gran cantidad de la designación al transporte y que las provincias en AMPA vive la mayor cantidad está la mayor concentración de cantidad argentinos y argentinas en términos de kilómetros cuadrados y habitantes eso tiene una indudablemente que un costo diferente a otros a otros lugares ahora yo le quiero decir esto porque si usted me está hablando de federalismo en ese sentido exactamente nuestro gobierno aumentó en el marco de la pandemia de enero a septiembre los recursos a las provincias pero en un 100% Verónica este presupuesto tiene dos características una cuestión es la tiene muchas características centrales la inversión la duplicación en inversión que se va a dar en obra pública se aumenta el presupuesto en inclusión social se aumenta un 49% en salud se aumenta un 160% en innovación como te decía pero hay dos características el federalismo de este presupuesto porque se construye un consenso en función de lo que me decías con las provincias y lo que ya se dio en pandemia 100% aumento de recursos que se dieron a los gobernadores y el otro tema que me parece central es que obviamente se creó el Ministerio de las Mujeres Diversidades y Género y Géneros y hay obviamente un presupuesto muy grande en el sentido de que hay que hacerlo de cero este Ministerio que es transversal a todas las políticas públicas ustedes lo saben y que esto también es característico de este presupuesto ahora no tengan duda que el Presidente va a estar y todo el equipo de gobierno monitoreando donde haga falta como lo vino haciendo la pandemia sustentar determinadas cuestiones si es el transporte en el interior es el transporte en el interior si es la inversión pública en infraestructura en algún lugar específico y lo va a hacer dialogando con los gobernadores como lo vino haciendo y en términos federales y cada gobernador después obviamente que conoce su terruño va a ir compensando donde tenga que compensar invirtiendo donde tenga que invertir y obviamente en el caso del transporte en este caso subvencionando para que las cosas funcionen el transporte del interior también tiene subvención diputado le queríamos agradecer mucho este contacto con nosotros vamos a seguir mañana le queríamos decir que ya estamos sobre el término del programa le agradecíamos su participación y que mañana por supuesto estaremos muy atentos porque algo de lo que usted anticipa en esta entrevista con nosotros va a quedar plasmada en la discusión parlamentaria muchas gracias muy amable que tenga muy buenas tardes gracias por haber estado ahí al otro lado nos reencontramos mañana por supuesto siguiendo desde bien temprano un día muy especial para la cámara de diputados hasta mañana la voz de los diputados la voz de los diputados la voz de la oposición la voz de los que quieren cambiar la realidad la voz de los que quieren una argentina mejor